El día de ayer realizamos una inspección conjuntamente con el presidente de Fundal Salud, el director de hospital y la primera combatiente del estado de Trujillo. Esto pues a los fines de verificar algunas denuncias que se han llevado a cabo, muertes de neonatos y en eso nosotros hemos verificado pues la cantidad de muertes que han ocurrido en el transcurso del año, estamos verificando algunas cifras y los motivos de la muerte, porque en muchos de los casos no se tratan de neonatos que mueren a consecuencias de una mala praxis médica o motivados a la falta de insumos o alguna otra situación, mueren debido a problemas genéticos y problemas que ya vienen generados por el no tratar debidamente el par. Sin embargo, hemos aperturado una investigación en la Defensoría del Pueblo para determinar cada una de las muertes de neonatos que han ocurrido desde enero hasta la fecha, los motivos y causas de ellas. Próximamente se estará informando a la opinión pública las cifras como tal, cuál es el motivo de la muerte por cada niño que ha ocurrido en el centro hospitalario y de esa forma pues poder aclarar a la opinión pública esa información transversada de que los niños están muriendo a causa de una bacteria que es totalmente falso, eso ya está descartado.